Vamos. Se de cuarto a la mañana. Hoy hemos quedado para ir a una zona que hace mucho tiempo que tenía ganas de ir. Estoy dormido hoy con el cambio de hora y eso. Que es la zona de... de Slida. Cogeremos, vamos hacia Rechi y ahí vamos a hacer una luta. En esa zona no la tengo muy trillada, la verdad. Y tenía muchas ganas porque la gente habla dice que está súper bien. Así que nada. Voy a preparar portavicis, cargar, ir a buscar a Dani y nos vamos para allá. y te ver. Empezar a buscar a ti. Y la gente va a pagar. Y la gente va a pagar. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a buscar al compañero y nos vamos para allá La idea es eso, irnos hasta Bechi y de Bechi subir hacia Slida Es una zona que yo no he ido nunca Creo que pillamos algo de las peñas aragonesas que creo que eso pertenece a Onda No lo sé, igual hablo sin propiedad, si es así Corregirme Y es una zona a la que yo le tengo muchísimas ganas de ir Porque Aquí, la zona mía es más todo piedra Dicen que por ahí hay un poquito más de De arena, más tipo sendero También hay piedra, pero que tiene más flow, por decirlo de alguna manera Eso es lo que dicen, no lo sé, yo no he ido Yo, ya te digo, marca 14 grados, allí hay algo más de frío Así que voy a buscar a este hombre Y ya después os enseñamos allí La rutilla que vamos haciendo Supongo que lo dividiré en varios vídeos No me conozco muy bien las sendas O sea que este vídeo llevará bastante trabajo de edición Más que nada por búsqueda de nombre de sendas y cosas de esas Llevamos la ruta descargada en el GPS Creo que Dani ya la ha hecho una vez Así que Vamos a ver que nos encontramos Sigo llegando tarde Se me hace largo el viaje Para esta conversación Sigo llegando tarde Ahora vamos a buscar La entrada a la zona de montaña Vici al sitio, coche aparcado ¿Te sigo? Sí El aire calentito no es 350 giro Más rápido nosotros subiendo Porque esto es una subida Que ellos Aquí ya empieza el rock and roll Está metido por donde más complicado está Espera que voy por el otro lado Yo con el motoret Aquí ya está más limpio Voy a intentar poneros Dejamos asfalto Camí de Vilambuch Bueno aquí Para allá Me he quedado sin batería Al final Parece que vamos bien Que no nos hemos equivocado Vamos a ver Vamos para arriba Está subida la guapa, ¿no? Estamos subiendo Ya llevamos 280 de acumula Curvita Ahí está, está guapa Esta zona es muy chula Me gusta Pocas senda Pero de momento A ver si nos encontramos Por ahí Y subir y subir y subir Fijaros en la distancia Fijaros en la distancia otra vez 320 de subir A Dani esto lo va a matar Está matando a mí No voy a M-Tour Plus De momento aguantando Hombre, ya no, ya no Hombre, ya no Es para abajo Para abajo, para abajo Para abajo La vía marca para abajo Baja la guapa Y ahora vendrá a subir a guapa Lo de siempre Y ahí va ¡Hostia! Coge fuerza Coge fuerza Coge fuerza Coge fuerza Y ahora Yo también lo de siempre